Tal vez mañana sea solo un recuerdo Y tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, yo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las calles del desierto Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ven y yo mamé Junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo De hablar, de ver, la luz y el sentimiento El sueño que aún puede pasar Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ven y yo caminé Junto a ti yo volveré a nacer Y ahora ves, yo otra ves puedo entrar en ayer Los recuerdos no mandan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos voy a ver el cerebro No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.